No uses el color negro. El problema de usar pigmento negro directo del tubo es que este le dará una apariencia algo falsa a tus pinturas, ya que en la naturaleza negros así de profundos son inexistentes. Si quieres tener negros más realistas, es mejor crearlos tú mismo con una sencilla combinación de sombra tostada con azul ultramar en una proporción aproximada de 30-70 respectivamente. Esta proporción puede variar según la marca del óleo, pero en general es así. Además de ser este negro más apegado a lo que vemos en la realidad, otra de sus ventajas es que podemos modular la temperatura de esta mezcla. Es decir, si queremos un negro con tendencia fría, agregamos un poco más de azul ultramar. Por otro lado, si lo queremos con tendencia más cálida, le agregaremos un poco más de sombra tostada. Si quieres aprender más acerca de la pintura al óleo, sígueme para más consejos.